Ya vine de la parranda, esta vez me amaneció Me pasé con mis amigos, unos que conozco yo Sé que estás muy enojada, siempre tienes la razón Me pasaron las copas, ya borracho que ahora son Sé que vengo muy borracho, donde anduve no lo sé No te fijes como vengo, fíjate en que ya llegué Un saludo para todos los pedros ¡Oyelo! Aquí traigo un canduble, para más no me alcanzó También traigo unos besos, que fue lo que me sobró Ya no hagas más corajes, que te va a dar el dolor Ya borracho no pensaba, que me iba a salir el sol Aquí cena y calcetines, no sé dónde los dejé Yo sé bien que estás pensando, que por ahí yo me acosté Sé que vengo muy borracho, donde anduve no lo sé No te fijes como vengo, fíjate en que ya llegué Bailas como cola de avión, hasta atrás ¡Húyele! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!